La sesión pasada hablamos del nombre Peregrinos a la hora de hablar de la hoja de ruta. Peregrinos tiene una connotación muy especial en San Agustín, porque él dice que nuestra vida es un peregrinaje hacia la ciudad de Dios. Somos peregrinos en tránsito, aquí estamos de paso. Pero tenemos un proyecto y tenemos un recorrido bien planificado, con salida, metas, descansos. Y seguimos una sabiduría que nos identifica. Y es lo que nosotros, y es otro lo que llamamos el distintivo. ¿Cuáles son las características de este distintivo familiar? Son tres, son tres grandes núcleos. La interioridad, la comunidad y la recolección. Vamos a estar hablando de ellos para ampliar. El primero es la sabiduría de la interioridad. ¿Qué entendemos por interioridad? Hay que decir que es un concepto clave en el itinerario de formación personal y espiritual. Nosotros, cuando hablamos de la espiritualidad, pensamos que son es algo de las nubes. Y en realidad es algo interno, algo que tenemos que vivir en nuestro propio corazón. El corazón expresa lo mejor de una persona, su identidad, sus deseos, sus anhelos, sus sentimientos, sus ideales. Es decir, nuestro ser profundo. Y es la interioridad lo que posibilita actuar de dentro hacia afuera. Nosotros tenemos esa frase coloquial, hay que hacer las cosas de corazón. Hay que decirlo de corazón. Hay que orar de corazón. Hay que amar de corazón. Todo esto implica que hay que hacerlo desde lo mejor de nosotros mismos, desde nuestra propia identidad. Corazón en sentido bíblico siempre ha estado como la expresión del centro dinámico de la persona. Como la sede de su persona. Entonces es la fuente unitaria de su pensar, de su sentir y de su actuar. Aquí tenemos esta figura, este trazo de lo que es el corazón, por decir esto es lo más importante. Cuando hablamos de la interioridad, ponemos a la persona en el centro de la vida. Porque hablamos de personas. Todo lo que estamos viendo no tratamos de hablar de contenidos, de conceptos, sino de atender a la persona en su proceso de crecimiento. Decíamos en todas sus dimensiones y toda su vida. A esa persona que busca lo mejor de sí misma. Nosotros cuando invitamos a formar una fraternidad es porque queremos crecer humanamente, espiritualmente y comprometernos pastoralmente. Y cuando hablamos de personas, entonces estamos diciendo que tienen una dignidad, que son únicas, que son sagradas. Y este es el camino, el propósito que nosotros nos planteamos a la hora de hacer un itinerario y un proceso de crecimiento y transformación existencial espiritual. Sabemos que San Agustín fue un apasionado buscador de la verdad. Y buscar la verdad significa decidir ser persona en el proceso de interiorización para el encuentro con la verdad, que es Dios mismo. ¿A quién no le agrada que le digan que es una persona auténtica, verdadera? ¿A quién no le choca? ¿A quién no le choca cuando decimos que vivimos de máscaras, de falsedad? A todo mundo. Entonces, es decir, yo quiero hacer un proceso de crecimiento de autenticidad. Por eso la autenticidad existencial es vivir nuestra verdad delante de Dios. Es un proceso humano espiritual. ¿Quién soy yo delante de ti? ¿Quién eres tú para mí? Son las grandes preguntas que se hace San Agustín. Obviamente, el ser auténtico tiene su precio. Porque hay que ser... Es obrar desde el centro personal. Es tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Es decir, yo soy el artífice de mi vida, pero no como algo autónomo, sino delante de Dios y en compañía de los demás. La autenticidad personal existencial es el presupuesto de la maduración de fe. Esto significa que si no estoy maduro, si no soy una persona íntegra, lograda, la madurez en la edad en la que estoy, difícilmente puedo hacer un proceso espiritual. A veces quemamos etapas. Entonces, queremos poner el techo ya desde niño. Deseamos que a los 20 años, a los 25, a los 30, esté una espiritualidad lograda. Y esto no es posible. Hasta que no nos damos de golpes, hasta que no vivimos ya la realidad, hasta que no hacemos ese proceso de crecimiento, integrando las distintas facetas de nuestra fragilidad, es cuando empezamos a vivir de la misericordia de Dios. Y entonces empezamos a ser auténticos. La persona en el centro. Pero también hay niveles de interioridad. ¿Quién no ha escuchado? Esta persona es muy superficial. Hemos escuchado, ¿verdad? En su lenguaje, en su compromiso, en la manera como se toma las cosas. Y también hemos visto y escuchado personas que dicen la forma como habla, habla cosas profundas, habla cosas serias. O la manera de actuar. Realmente se dedica a aquello que vale la pena. O sea, no va perdiendo el tiempo como si no sucediese nada. Bueno, hay distintos niveles que a veces nos cuesta distinguirlos. Porque la mayoría vivimos de fuera hacia adentro o muy dispersos. No vivimos de dentro a fuera del corazón haciendo las cosas de corazón desde lo más auténtico de nosotros. O bien, actuamos por instintos, por estímulos externos o cumpliendo expectativas de los demás. A veces nos encontramos con 30, 40, 50 años y decimos, me he pasado la vida cumpliendo las expectativas de los demás. Hice esta carrera porque me lo pidieron. Estoy metido en este grupo porque me lo pidieron. Y a veces, ¿y tu corazón qué te pide? O si quieren, de otra manera, ¿qué te está pidiendo Dios? Porque Dios nos lo pide por las inquietudes, los anhelos, los deseos. Bueno, hay tres niveles de interioridad. Más o menos. Y pueden definir la gente desde otro campo, ¿no? El nivel psicológico. Todos sabemos que la psicología se refiere un poquito a los dinamismos internos, motivaciones, deseos, anhelos. Bueno, pues el primer nivel ataña a esas reacciones y tendencias de la conducta que normalmente responden al me gusta, me agrada, lo necesito. Esto es como muy propio del adolescente o del joven adulto, ¿no? Ah, si no me gusta, no lo hago. ¿Sí? O no lo necesito. No quiero. Cuando todos sabemos que en la vida adulta no hacemos las cosas solamente por gusto, porque me agrada como una reacción, sino por un compromiso, porque hemos decidido hacer las cosas de otra manera. El segundo nivel es el existencial que pertenece ya a esas experiencias específicamente humanas. Es cuando hablamos ya de libertad personal, de búsqueda de la verdad, proyecto de vida, interioridad. Cuando uno en un determinado momento dice, voy, voy a comprometerme. Ya está bien de andar por ahí pajareando en la vida. Hoy quiero hacer algo que realmente valga la pena. Yo creo que a todos nos sucede. Y esto nos llega un poquito tarde. No es que comience cuando uno va, pues eso, viviendo, ¿no? Un adolescente, un jovencito, pues no vive de estas cosas. Pero sí llega un momento en el cual uno dice, oye, la vida se me va. Entonces uno empieza, pues a tomarse en serio la vida. Y el tercer nivel es el espiritual y se refiere a la relación explícita con Dios. Esto no significa que cuando soy adolescente, cuando soy niño, no esté Dios presente. Pero no hay un proceso espiritual de madurez. En cambio aquí ya le dejamos a Dios las riendas y decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? Hablamos de gracia, hablamos de misericordia, hablamos de vida de oración, hablamos de compromiso cristiano. Yo creo que es muy distinto de esas primeras facetas que uno está viviendo. Mejor dicho, hablamos de esa plenitud. Y no siempre llegamos a este campo. Yo no sé si es demasiada pretensión el decir, en la fraternidad queremos llegar aquí. Y vemos hermanos y hermanas que sí han llegado a este nivel, a esta dimensión. Yo digo, yo creo que si estamos aquí es para tomarnos en serio un poquito de la vida. Para ser el que me agrada lo que me gusta, pues tenemos muchas oportunidades fuera. El plantearme un proceso existencial con un proyecto de vida de interioridad, yo creo que ya es un gran regalo que nos damos y con el cual facilitamos también la vida de los demás. Y el nivel espiritual, ser hombres y mujeres de oración. Quizás ni nos enteremos cómo va creciendo, pero son la gratuidad y la actitud que tomamos ante la vida. Se entiende, ¿verdad? Estos niveles de interioridad. Sabiduría de la interioridad. Seguimos. Proceso de unificación. Hay una frase de San Agustín que encierra todo esto. Señor, tú nos hiciste para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Deseamos las cosas de Dios. Deseamos muchas cosas, pero no todas son inquietud de la búsqueda de Dios. Y todo este proceso de interioridad es decir, ¿cuáles son los deseos y las inquietudes que me llevan realmente a Dios? Porque pueden ser solamente caprichos. Pueden ser expresiones muy centradas y muy egoístas que son nada más mías y no son de las demás personas, ¿verdad? Entonces, este proceso de unificación que dura toda la vida realmente es un don de Dios. Pero cuando decimos Dios es el tesoro de mi vida, lo buscamos. Es como decir, ya he encontrado el tesoro de mi vida y voy a caminar por ahí. Y es lo que quiero buscar, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien lo va suscitando. Y a veces la gente se preocupa. Es que ya llevo tantos años, ya me hice mayor, me hice viejo, vieja, y no noto, no noto ese crecimiento. Pero gracias a Dios que no se nota. Son muy poquitos los que viven una conversión así espectacular, ¿no? Normalmente nosotros nos vamos haciendo mayores y cada día nos vamos abandonando un poquito más a las cosas de Dios. Pues ese proceso de unificación yo creo que hay que conseguirlo. Señor, mi corazón está contigo. Tú eres el tesoro de mi vida. Tú eres el tesoro de mi corazón. Tú eres la perla preciosa. No significa que otras cosas no sean importantes para nosotros, ¿no? Mi familia, mi trabajo, mi grupo, mis aficiones, todo es importante. Pero desde Dios vivo la realidad de las demás cosas. Y qué bonito. O sea, un amor tan gratuito, tan bonito a la familia, al esposo, a los hijos, a los familiares, es porque sabemos que somos amados por Dios. Qué bonito es eso, ¿no? Yo creo que ahí es de dónde vivimos. ¿Quién es el maestro de la interioridad? San Agustín. Pues aquí estamos porque deseamos vivir en una fraternidad que decimos que es Agustín Orecoleta. Pues San Agustín es el hombre que vive este proceso de interioridad. Un hombre sabio. Lo he dicho ya en las sesiones pasadas, no voy a apuntar aquí. Un buscador de Dios, un hombre insatisfecho, inquieto, con éxito, con fama, con tanta sabiduría, riqueza, amado, tantos amores, y no estaba pleno. Entonces viene ese proceso de decir, ¿por qué mi corazón me sigue pidiendo y sigue buscando? Y es entonces cuando nos propone este proceso de interioridad. Él tiene una obra que se llama Sobre la verdadera religión, de veras religiones. En ese número 72 nos dice los pasos de este proceso de interioridad. Los enuncia así brevemente porque el proceso a todos nos suena. Él lo puso de manera sistemática, pero a todos nos suena. El primer paso, no quieras ir fuera. No vivas disperso. No vivas entretenido en tantas cosillas. Yo a veces suelo decirle, sobre todo cuando son varones, ¿no? Mi gran preocupación es el fútbol. Mi gran preocupación son los espectáculos, las carreras, las telenovelas, las películas y otras cosas. No sé, ¿en qué nos entretenemos normalmente? Decimos, pues voy a perder el tiempo, ¿no? A perder el tiempo. O a ganar el tiempo con la gente con la que estamos. Y quizás no atendemos decir, pero también hay otra inquietud. O sea, realmente está la nostalgia, la búsqueda de Dios que no siempre le hacemos caso. Pues San Agustín dice lo primero. Primero, no vivas hacia afuera, ¿sí? No estés disperso en lo exterior. Y el segundo paso, vuelve a ti mismo. Vuelve a tu interior. El ser humano vive en muchas ocasiones, hace esta paradoja, esta imagen, ¿no? Como el hijo pródigo, fuera y lejos de casa. Todos conocemos esta parábola. No me voy. La casa de San Agustín es el corazón del ser humano. Por eso continuamente nos va a insistir en regresa al corazón. Ese es el lugar donde se da el encuentro entre Dios y el hombre. Y tiene esta frase tan conocida que yo espero que recuerden. Dios está dentro de mí. Más interior que lo más íntimo mío. Y más elevado que lo más alto mío. Yo sé que nos cuesta. Y lo digo por propia experiencia. A veces de decir el proceso de interioridad. Es como el acallar todo lo que está externo. Y preguntarme qué busco, qué deseo. Lo hacemos en la oración. Lo hacemos en la meditación. Y no se asusten. Porque a veces es que yo no sé meditar. Yo no sé concentrarme. Yo no sé preguntarme. Pues siempre cada uno tiene su manera. Y por decir, quizás una de las que más he usado. Hay gente que prefiere cantar. Hoy te quiero cantar. Hoy te quiero rezar. Madre mía del cielo. Porque es más fácil. Hay gente que prefiere escribir. Hay gente que prefiere hacer algo. Hay gente que prefiere pasear. Como diciendo, me encuentro con mi Dios en la naturaleza. Pero la idea es que haya un contacto con lo mejor de nosotros mismos. Pero la oración necesita normalmente silencio. Entra dentro de ti. El siguiente paso. En el hombre interior habita la verdad. Y eso tiene su detalle bonito. En el hombre interior habita la verdad. Es decir, que dice el hombre interior, dice la mujer interior. Es decir, en el corazón del hombre habita la verdad. Y no es una huida del mundo para encontrar paz y tranquilidad. Sino un encuentro con Dios. Otras espiritualidades orientales, aquietamiento. Hoy vivimos un tiempo en el que está muy en boda la espiritualidad. La meditación trascendental. Solamente para aquietar el espíritu. Para decir, yo quiero estar en paz. Es como vivimos una sociedad con demasiado estresante. Por tanto, movimiento. Voy aquí, voy allá. Entonces, la gente está buscando momentos de silencio. Solamente para aquietar el espíritu. Nosotros decimos, nosotros queremos aquietar el espíritu para encontrarnos con alguien. No para huir del mundo y de las preocupaciones. Sino para encontrarnos con Dios. Entonces, cerrar los canales exteriores que dispersan y distraen al ser humano. Para que se recoja en su interior. Y pueda así tener un encuentro de amor con Dios. Una de las actividades que solemos proponer a las fraternidades y a los grupos que van creciendo con nosotros. Son los retiros de silencio. De un día, de algunas horas, de un fin de semana. ¿Para qué? Para poder vivir este encuentro que transforma. Nos encontramos siempre con el amor misericordioso de Dios. Releemos nuestra vida. En la sesión pasada, recuerdan que expliqué un poquito las confesiones. Como diciendo, ¿cómo San Agustín? ¿Cómo fue detallando cada uno de los momentos de su vida? Y los ponía a su presencia, a la luz de su palabra. ¿Y cómo la iba transformando? El encuentro con Dios es en el interior del corazón. Y se mantiene con la oración continua. San Agustín tiene una definición muy bonita. Mi deseo, mi oración es mi deseo. Mientras yo desea las cosas de Dios, estoy orando. Cuando yo busco los valores, estoy, no sé, guardando en mi corazón los deseos de Dios, de su reino. No, estoy orando. No es que tenga que tener un tiempo material para estar en la capilla o en los lugares donde yo hago mi oración, sino ese deseo que me acompaña en mi trabajo, en mi familia o allá donde esté. Y nos sentimos que estamos manteniendo ese contacto y ese encuentro con Dios. La verdad de Dios, ¿verdad? El tercer paso. Y el cuarto paso, trasciéndete a ti mismo. El encontrar a Dios en el corazón exige comunicar la experiencia de Dios a aquellos que están cerca. Compartir la experiencia. San Agustín lo tenía bien claro. Yo quiero buscar a Dios, quiero encontrarme con Dios para compartirlo con mis hermanos. Y este es el corazón de la fraternidad. Yo sí deseo, de alguna manera, que muchos hermanos, hermanas, nos juntemos para preguntarnos lo que hay en nuestro corazón, para crecer como personas, para vivir este proceso de interioridades, para enriquecernos unos a otros. Compartir esa experiencia que vamos viviendo aquí y allá. Yo creo que eso es la grandeza un poquito de la vida. No es así, pues ahí tiene que haber un servicio, el desenlace tiene que ser el servicio. Esta es la interioridad agustiniana, bonita. Y están las confesiones y de esto va a ser muy amplio después si continuamos. ¿Cómo van? Interioridad, ¿vean? Interioridad es como la indumentaria, el vestido, el distintivo de los, de la fraternidad segra, los peregrinos de esta fraternidad. El primero es la interioridad. No se trata de una camiseta, aunque a veces ponemos recoletos o fraternidad o llevamos algunos distintivos. Yo llevo aquí una crucecita de que llevan mucha gente que está metida en las fraternidades o frailes, ¿no? Un solo corazón y una sola alma. El segundo núcleo de identificación es la comunidad y lo decimos como la sabiduría de la comunidad. La sabiduría es como decir, ah, ya sé, está en los hechos de los apóstoles. No, la sabiduría significa cómo vivo yo ese contenido y esos conceptos. Pues decimos, tenemos esa claridad, San Agustín fue el hombre que siempre quiso vivir en comunidad. Yo aquí pongo fraternidad, siempre junto, ¿no? Desde antes de su conversión le atraía la idea de formar comunidad y así lo intentó antes de su bautismo con un grupo de amigos, aunque el proyecto fracasó. Y fracasó cuando dijeron, ¿y las mujeres nos van a dejar, no? Las esposas nos van a dejar que vivamos en una comunidad, en una fraternidad. La cosa se complicó ahí, ¿no? Es antes del bautismo. Una vez que se recibe el bautismo, con 33 añitos, su único deseo fue vivir como siervo de Dios en comunidad. Siervo de Dios significa vivir como religioso. San Agustín se convierte no solamente para ser un cristiano católico, no andaba con medias tintas. Me convierto y dedico mi vida a Dios. Y lo quiero dedicar a Dios, pero viviendo en comunidad de hermanos, otros que quieran buscar a Dios y dedicar su vida a Dios. Buscando juntos a Dios y animándose en el camino hacia la Jerusalén celeste. Y aquí esta fotografía no es una casualidad, no sé si la reconocen, ¿sí? Pues aquí están unos cuantos de esos inquietos con los que estamos formando comunidad, con quienes vamos caminando, ¿no? Si están por ahí, si no se escaparon, igual aparecen por ahí. Cuando hablamos de la sabiduría de la comunidad, esto ya lo dije en distintos momentos, hablamos de la primitiva comunidad de Jerusalén. Cómo empezaron los primeros cristianos a vivir. Y había esta frase, ¿no? De los hechos de los apóstoles. Una sola alma y un solo corazón. Así vivían esos primeros cristianos. Todos pensaban y sentían lo mismo y lo ponían todo en común. Se pasaban, pues eso, recordando lo que el Señor había dicho, orando, compartiendo los bienes, haciendo el bien a los demás, curando a los que estaban enfermos, liberando. San Agustín toma, pues ese ideal de esa primera comunidad de Jerusalén y hace un pequeño cambio que tiene su importancia. Invierte el orden. Pone primero alma y después corazón. Los hechos de los apóstoles tienen un corazón y una sola alma. San Agustín lo pone al revés, ¿no? Tenían una sola alma y un solo corazón. Y añade una expresión que es bien significativa. Indeo, que significa una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Porque ese alma y ese corazón puede estar dirigidos hacia otras cosas, ¿no? Hacia Dios. Y esto da un proceso dinámico. Eso nos hace ser peregrinos. Vamos a buscar las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, el hecho de los apóstoles solo tiene una sola alma y un solo corazón. Pues San Agustín dice dirigidos hacia Dios para indicar el peregrinaje que estamos viviendo. Se van a ser expertos en San Agustín, ¿eh? Pero ya nos dice el peregrino general, no pretendo que sean expertos en San Agustín, sino expertos en aquellas actitudes, vivencias que a San Agustín le despertaba la palabra y la experiencia de los primeros cristianos, ¿verdad? Eso es, que nuestro corazón se inflame leyendo su palabra, que nuestra vida se sienta, nos sentamos amados y acompañados por Dios leyendo la palabra. Comunidad como don y tarea. Pero no nos juntamos por motivo meramente natural. Yo, de hecho, tengo estas sesiones para evitar este peligro. A veces dicen, es que el padre Sergio es bien simpático, muy amable, muy fraterno, muy cercano y queremos crecer y hacer experiencia. ¿Y qué va a pasar cuando se vaya a Fray Sergio? Pues nos vamos, ¿verdad? Nosotros tenemos, y quiero que quede grabado, tenemos al gran Toño, ¿sí? Que por donde pasa nos deja unas fraternidades numerosas, vivas, y se va Toño y se van muriendo poco a poquito. Que no sea por motivación natural, aunque también nos ayuda. O sea, no, nosotros somos humanos, ¿no? Y estamos donde nos tratan bien. Pero hay que saber que es un don de Dios. Y por eso hablamos de una vocación laical. Bueno, la fraternidad es una gracia que viene de Dios. Si los miembros de una fraternidad no oran para recibir la gracia de Dios, para poder vivir en unanimidad, que significa una sola alma y un solo corazón, este proyecto no podrá llevarse a cabo. Este ideal, tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios, nos viene del cielo, del espíritu. Y lo sostenemos por ese deseo de decir, Señor, que mi corazón, mi alma, mi ánimo, mi unanimidad, esté motivado por ti. Y hay días que no tendremos ganas, ¿eh? Más bien, diremos, estos hermanos más bien parecen enemigos, ¿no? Y mi fraternidad pareciera que hoy hay muchos pleitos. Yo quiero hablar estos días con mucho realismo para decir, pidamos la gracia del cielo para que lo demás sea relativo. Y bueno, esto pasa en nuestra arcilla, pero en realidad es un don del cielo. La fraternidad, ahí faltó una D, es un don de Dios antes que un proyecto humano, en donde Dios quiere comunicar su vida de comunión. La palabrita comunión es técnica, esa comunión espiritual con Dios. Un signo cierto de que Dios está en una fraternidad es cómo se buscan, cómo se aman, cómo se promueven, ¿sí? Es decir, cómo se vive la caridad entre los hermanos. Aunque a veces emotivamente, afectivamente, no nos sintamos tan vinculados. Y es una tarea en donde hay que construir la fraternidad cristiana. La fraternidad es un hogar y sujeto de misión, pues no se agota en sí mismo. Y esto yo quisiera que quedas, no es el grupito, la élite, a veces lo dicen, la élite de la parroquia, del ministerio, los que más cuidan, los que más atienden, no es para engordar, sino para servir. Porque es el testimonio, el eco, el reflejo, decir, aquello que yo, que me va alimentando, después también está presente para los demás. Y aquí viene un punto bien significativo. A mí me encantó la carta del Peor General, que dirigió la fiesta de Santa Magdalena en octubre pasado. Dentro de los muchos puntos, nos ha dicho, la fraternidad es para compartir la vida. La fraternidad se construye compartiendo mi vida y compartiendo vida. Y para compartir vida hacen falta las siguientes actitudes. Honrando el misterio del otro. Lo sagrado de mi hermano, de mi hermana. Reconociendo su dignidad. No comparándose, no haciendo acepción de personas, sino dándonos el lugar que nos corresponde. Acogiéndolo incondicionalmente y favoreciendo una relación fraterna de confianza, respeto y aprecio. Yo no me imagino una fraternidad donde no conozcamos el nombre de los hermanos. A veces ya el Alzheimer también va a ser llegando, ¿no? Pero no podemos olvidarnos lo importante que es cada uno de los hermanos y de las hermanas. Además del nombre, compartir con ellos ese caminar que tiene sus sombras y tiene sus luces. A mí me alegra cuando dice una hermana, pues tengo un enfermo. Estoy sin trabajo. Estoy que no me calienta ni el sol. Pues lo escuchamos. Pero qué bonito. Ya soy abuelo, ya soy abuela, ¿no? Se va a casar mi hijo. Hoy tengo este trabajo. Mira que he tenido esta experiencia de Dios, de oración. Son cosas bien ricas o bien valiosas. Yo creo que ahí es donde uno va diciendo, ay, este es el caminar realmente de hermanos. Con una comunicación asertiva. Esto nos llevaría a todo un campo. Es decir, ¿cómo nos comunicamos? En escucha y diálogo. Aderezada con la empatía, la paciencia y la comprensión. Hay hermanos y hermanas que toman el micrófono, pues me van a decir como tú, ¿no? Y siempre quieren tener ese protagonismo de necesidad de contar lo que es su vida. Bueno. Expresándose con amor a una crítica constructiva y trabajando y sirviendo en equipo. Y podríamos decir más. Estoy oyendo una charla. Y entonces uno puede. Yo voy a ir a consultar, ¿ahora qué es? Una mascota. Y una expresando con, pues sí, nos vamos a criticar, pero para ayudarnos a crecer. Eso. Construyendo y nuestra vida. Y sigue compartir la vida. Compartir la vida se compone de un grupo reducido de personas con quienes yo he decidido caminar en la vida. De personas, yo no sé si aquí se dedican a la canasta o vamos a ver esa telenovela, vamos a ir a tal lugar o al otro. Bueno, pues sí. Cada quien va alimentando el grupito con el que quiere vivir en su vida. Para alimentar la amistad en el grupo hace falta gratuidad. Gratuidad. Aquí hay dos palabritas que después en los documentos formativos peregrinos van a encontrar esto con demasiada abundancia. Gratuidad. Estar agradecido con lo que yo recibo para ser generoso. La aceptación incondicional. La libertad. Estoy aquí por libertad para comprometerme en un proyecto de fraternidad de grupo. Y con un horizonte de vida. Diciendo ni comenzó hoy, viene de atrás, ni terminará mañana. Es decir, como un poquito decir, verlo en perspectiva. Nos conocemos desde hace muchos años. Y por eso es tan importante el cultivar y mantenernos en este caminar juntos. Va a haber tensiones en la comunidad y ya quiero decirlo desde ahora. No es como el matrimonio que dicen todo va a ser pan y dulzura y qué va a ser miel sobre opuelas. Dicen en el matrimonio. Es que la fraternidad se construye y va a haber tensiones. Pero las tensiones no son un signo de que esto no está funcionando. Las tensiones son el signo más claro de que va a haber crecimiento. Yo no sé si ustedes hacen gimnasia, ejercicio. Cuando se comienza, duele todo, ¿no? Hasta que no se va estirando, ¿no? Se termina diciendo, ya no voy a ir, ¿no? Pues igual en alguna sesión de fraternidad los puede pasar algo se me canse. No, ya no voy a ir. Me cansé. Uno tiene que abrir el corazón y yo lo tengo tan endurecido y tan frío que me costó, ¿no? Alguno hasta lloró. O, Anru, para esas cosas no estoy, ¿no? Bueno, va a haber tensiones. Y hay gente que es muy líder. Hay gente que tiene mucho carácter, ¿no? Hay gente que no es nada organizada y entonces nos vamos chocando un poquito. Menciona algunas, pero las tensiones son la oportunidad para crecer. La primera, entre don y tarea. Su relación genera una comunidad de hijos y hermanos. A ver, don y tarea. Esa es la primera tensión, ¿no? Que viene del cielo, pero hay que construirla. Y si yo la construyo, me hago hermano o hermana de los que están ahí. Y empiezo a decirle a mis hermanos realmente con sentido y con sentimiento. Como hay algunas jovencitas, dice, ay, mis abuelitas. Bueno, pues nuestra hija le dice, ¿no? La tensión entre la autonomía de cada persona y la interdependencia de unos con otros. Yo quiero decidir las cosas y tengo que obedecerle a alguien que es el formador, que es la presidente. Y lo más bonito es que yo decido, qué bueno que haya un líder que nos diga lo que tenemos que hacer. Y entonces se da ese paso a lo que es el sentido de pertenencia. Estoy aquí y reconozco que hay una organización, una estructura para nosotros caminar. La tensión entre la soledad y comunicación. Su resolución es el encuentro de comunión, ¿sí? Soledad y comunicación. Sí, yo necesito mi espacio. Y también necesito comunicar lo que estoy viviendo. Y cuando incluso mi silencio, mi presencia, se va dando una comunión. Mira, doña Mari nunca falta y nunca abre la boca. Pero su presencia ya me está diciendo que contamos con ella, ¿o no? Si alguien no viene, ¿sí? O si alguien llega tarde y si alguien llega nada más a decirnos que no estamos funcionando, pues que falta alguna cosita, ¿no? Falta comunicación asertiva. La tensión entre sintonía y diferencia. Sintonía y diferencia. Somos distintos. De hecho, la fraternidad se construye de las personas bien distintas. Si no, ¿se imaginan un molde? Pues todos seríamos como soldaditos de plomo, ¿no? Ahí, ¿no? Cada quien tiene su propia historia, su propia vida, su manera de ver las cosas, los filtros. Y bueno, cuando nosotros logramos comunicarnos positivamente, decir, bueno, vamos a respetarnos, ¿no? Y entonces caminamos con esa riqueza de la diversidad. La tensión entre el ser y el hacer, su fruto es una vida de amor y de servicio. Hay gente que dirá, ¿qué hay que hacer, no? Gente muy activa. Otros dicen, bueno, pues también hay que ser, ¿no? Hay que decir, ¿por qué hago lo que hago? Y nos ayudamos un poquito los místicos, los teóricos y los que son de avanzadilla, los que van por delante, ¿no? Pero hacerlo por amor y en clave de servicio. Yo digo que la fraternidad tendría que ser una comunidad terapéutica y de reconciliación. Si logramos un clima de confianza, no he puesto el compartir la vida, ¿no? Nuestra vida es sagrada. Tengo que crear un espacio de confianza. De confianza la suficiente para decir lo que yo diga ahí, ahí se queda, ¿no? Porque si empezamos a decir, fíjate que el otro día Polanito dijo que andaba en crisis. Yo supongo que es matrimonial, yo no sé por qué. No, era crisis de fe, era crisis de salud, qué sé yo, ¿no? Hay que tener esa certeza de que la vida compartida en la fraternidad ahí se queda. Y lo que se dice solamente es utilizado para orar por ti, para apoyarte, para acompañarte, para, pues eso, entender que hoy si vienes con la cara así medio triste es porque, pues, la carga que llevas, ¿no? Esto me parece a mí muy importante decirlo porque a veces la gente se va con una idea diferente, ¿no? Y la parte un poco positiva, fraternidad y amistad. San Agustín fue el hombre de la amistad. Jamás quería estar solo y rara vez vivió un momento de su vida sin amigos o familiares cerca de él. De hecho, en su juventud formó un núcleo de atracción de amistades duraderas. Suele decir, la amistad es el bálsamo de la fraternidad. Con ella nuestra convivencia es gratificante y nos vincula vitalmente con nuestra comunidad. No sé, no sé si lo han vivido. O sea, yo quiero volver cuando ando por ahí de parranda en los servicios que me toca. Yo quiero volver a casa. Y quiero tomarme el pelo y quiero bromear con mis hermanos. Y quiero que me tomen el pelo y que bromeen conmigo. Y decir tonterías donde no me dicen por ahí Sergio, padre Sergio, donde dicen Sergio y a veces de otra manera. Sí, entonces yo creo que es como ese deseo de ir a la fraternidad porque me la voy a pasar bien. Porque tengo amigos y saben que los amigos a veces ni es lo que se dice, sino es estar, pasar tiempo con aquellas personas que son significantes, significativas para nosotros. La presencia, la compañía, yo creo que es muy, muy valioso. Hay que darse tiempo para compartir la vida y el encuentro, ya que del conocimiento de las personas nace el amor. La fraternidad nace con la fraternidad. Cuanto más veo, cuanto más camino con una persona, pues sí, a veces se puede prestar para tener ciertas fricciones, pero normalmente lo que va surgiendo es una relación afectiva con ellas. Ya me aprendo el nombre, ya sé su historia, sus cosas. San Agustín vivió una experiencia triste. Este, ese amigo, él nos habla de un amigo anónimo en las confesiones, podría tener por ahí cerquita de 15 años. Sí, saben que la adolescencia es la etapa de los amigos. Después podemos ser amigos, pero un poquito la adolescencia, la juventud es donde hacemos esos amigos que van a durar toda la vida. Pues se le muere ese amigo. Y nos dice esta frase tan bonita, que yo quisiera que la sintiésemos también, y yo creo que la sentimos con algunos amigos, ¿no? Tomada de Horacio, este poeta clásico, ¿no? La amistad hace que el amigo se convierta en la mitad de mi alma. Como si mi alma y la suya no fueran más que una en dos cuerpos. Así lo vivía San Agustín. Lo dice en la confesión, la confesión es en el libro 4. Qué bonita, ¿no? Cuando decimos, sí, somos dos cuerpos, pero es una sola alma, ¿no? Esta imagen tan hermosa, es decir, pensamos, sentimos, como si hay un solo corazón. Como si fuese una sola persona, ¿no? Esa unión, esa comunión. Pues que lo podamos decir de los amigos, pero también como decirlo de Dios. La experiencia de haber perdido al amigo no le llevó a negar la amistad, pero sí a basarla en el amor de Dios. Y nos deja esta frase también. No pierde a ningún ser querido, aquel, y solo aquel para quien todos son seres queridos, en aquel, con mayúscula, que nunca se pierde. Es decir, tener a los amigos en Dios. ¿Qué es la fraternidad? Somos, nos hacemos amigos en esa búsqueda de Dios. Y para mí eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que tenemos ese grupito de amigos que lo vivimos de esa manera. Agustín busca el fundamento de la fidelidad y perseverancia entre amigos en Dios y en Cristo. Y aquí viene la frase que decíamos. Bienaventurado el que te ama a ti, Señor. Y al amigo en ti. Y al enemigo por ti. Y a veces en la fraternidad parecemos que hay relaciones muy conflictivas, tensas, que parecen enemigos, pero los amamos también por ti. Porque solo no podrá perder al amigo quien tiene a todos por amigos en aquel que no puede perderse. Frases muy, muy bonitas y profundas de una experiencia. No es que se las haya inventado un día en la noche. Es decir, mira, le doy nombre a lo que estoy viviendo. ¿Podemos ser amigos de todos en la fraternidad? ¿Ustedes creen que sí? A veces es el sueño que tenemos. La vida fraterna en la vida religiosa. Muchos de los jovencitos, los hombres ya, entran en la comunidad de Agustino Recoleta porque sueñan en tener amigos. Sueñan en tener una familia. Pero eso hay que construírselo, ¿verdad? San Agustín distinguirá dos clases de amigos. En primer lugar, los amigos naturales, que suelen ser pocos. Alguien dice que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Aquellos que realmente son amigos. Cuando él me dice, es que tengo muchos amigos. ¿Cómo cuánto? Bueno, pues como cien, doscientos. Es que no tiene a ningún amigo. Todos son gente familiar y gente, ¿no? De esos con los que uno dice, somos, son muchos cuerpos en una sola alma. Se tienen poquitos. Pero también habla de, de otra relación que es la que esperemos que se dé en las fraternidades y en la comunidad religiosa, ¿no? Una que prevalece, la benevolencia de Cristo. Y lo, y lo define. ¿Cómo es esa benevolencia de Cristo? Si no somos hermanos, no somos amigos, somos hermanos. Benevolencia quiere decir, literalmente, desear el bien y hacer el bien. No somos amigos de esos donde uno llega a decir que somos como dos cuerpos en una sola alma. Pero me voy a empeñar en desearte el bien y hacerte el bien. Es como esa actitud que tomamos. Mira, me hizo esta jodiada, me hizo esta travesura y mi corazón. Naturalmente, afectivamente, me causa rechazo, repugnancia. Pero es ese empeño de decir, mira, voy a pedirle al Señor que me dé la gracia de desarte el bien y en la medida de lo posible hacerte el bien. La actitud no cristiana, no edificante, no constructiva es, bueno, en cuanto pueda me vengo y te voy a dar, me la voy a cobrar y además con IVA, ¿no? Con intereses, ¿no? Se trata de decir, te deseo el bien y te hago el bien. Y poco a poquito nos vamos haciendo hermanos. Este es un proceso que es un poquito largo explicarlo. Así como vamos guardándole ojeriz a alguien y al final lo tratamos y lo vamos arrinconando, también está el proceso de crecimiento y de transformación del corazón. Es decir, por lo pronto voy a respetarte, no comparto y me has hecho daño y estoy enemistada, estoy dolido, dolida. Pero poco a poquito te deseo el bien y en la medida de lo posible te voy a hacer el bien, ¿no? Y nos hacemos un poquito hermanos unos de otros. Me gusta esto porque yo creo que es la vida de todos los días, es realismo. No somos una fraternidad pensando solamente nosotros. Ay, qué grupito de amigos, qué grupito de la parroquia, ¿no? Mira, ¿sí? Rezan, sirven, se pasean, se jalan del moño también, ¿no? Está pensada la fraternidad en enriquecer a la iglesia local y a la iglesia como tal. No olviden lo que decía yo del carisma, del carisma que es un don del espíritu es para bien de los demás. Y ese bien de los demás, es decir, una fraternidad en un ministerio es para beneficio, bendición de la comunidad y también de la comunidad eclesial en general, ¿no? O sea, donde hay vida, donde hay un bautizo, eso es bien para todos. No hay una cuaristía, es bendición, es gracia para toda la iglesia. Pues donde hay una fraternidad que vive la caridad, que vive el proceso de interioridad, pues es una bendición para los demás. Bonito, ¿no? Sabiduría de la comunidad. Y ahí vamos dos, ¿verdad? La sabiduría de la interioridad, primer núcleo. Si quien esté metido en esto, pues dice, ah, mira, va, este proceso, ¿no? La sabiduría de vivir con los demás, la sabiduría de la comunidad. Y la sabiduría de la recolección. Esto es porque en la historia, nosotros no nos hicimos de, no nacimos hoy, ¿sí? En el año 1588. Pero fue el nacimiento, la fundación, y es el primer escudo de la recolección este, ¿no? Sino que hubo un proceso, como estamos viviendo ahora, que ha sido muy acelerado, ¿no? De los últimos 20 años del siglo pasado y los que llevamos, ha habido unos cambios que nos desconocemos, ¿no? Aquí hay unos cuantos que no tienen 30 años, ¿no? Pues yo he vivido solamente esto. Los cambios de hace muchos siglos, pasaba un siglo para que hubiese un poquito un cambio, ¿no? De algo. Pero, aún así, durante los siglos XIV, XV y XVI, la iglesia cambió significativamente. De hecho, la sociedad es la que estaba cambiando. Nacieron las ciudades, ¿sí? Y nacieron, se dio una transformación en la vida religiosa. La vida religiosa antiguamente solo era contemplativa, los grandes monasterios. Pero al nacer las ciudades, al crecer la población, nacieron las órdenes mendicantes. Es decir, aquellas que iban ya por los distintos pueblos de misioneros, ¿no? Bueno, en la misma sociedad había una tensión. Ya la manera de entender la vida espiritual, la vida religiosa, la vida cristiana, no era la misma. Y en el siglo XVI viene esa explosión de la reforma y contrarreforma dentro de la iglesia. Es el Concilio de Trento también de expresar, es una definición. Concilio de Trento, lo que dijo Trento, nos ha acompañado hasta el siglo XX. Quiero decir, hubo una reflexión dentro de la iglesia que afectó, ¿no? Que puso claridad en muchas cosas, pero trató de adaptarse a lo que se estaba viviendo. El cambio más drástico fue la contrarreforma y la reforma, la división de los protestantes y una manera distinta de vivirse, ¿no? Dentro de la vida religiosa también se vivió este proceso de transformación, que desembocó en el nacimiento de las ramas reformadas de las familias religiosas. Tomaron nombres como son los Descalzos, los Recoletos, los Observantes. De hecho, nuestro primer nombre fue Agustinos Descalzos. No fue Recoletos, Descalzo, ¿no? Perdón. Y uno de ellos fueron los Agustinos Recoletos, que nacimos en el 1588. Las familias religiosas reformadas. ¿Cuáles son los distintivos de esta recolección? Yo digo que los elementos constitutivos de la vida religiosa son los mismos para todas las familias. La diferencia está en los acentos, en la intensidad. Y de hecho, va a haber una palabrita que en latín se dice mágis, más, con más que suscita el espíritu. Va a ser lo mismo, perdón, pero con más intensidad. Y dónde se expresaba, yo lo pongo ahí incursiva, pasión por la vida religiosa. Es como si yo dijese, estamos casados, nuestro matrimonio está a la altura de lo que soñamos que tenía que ser o el Señor nos está pidiendo algo más. El más de la vida cristiana, el más de la oración, el más de nuestro compromiso, de nuestro servicio. Pues pasión por la vida religiosa. Yo si quiero, si soy religioso, quiero serlo en plenitud. Pues hay una relajación en la vida religiosa. Aunque se sigan observando externamente las cosas, pues hay una relajación. Inconformismo frente a la acomodación. Un modo de vida más austero, más exigente. Inconformismo. Es como decir, yo no estoy satisfecho con esto. A veces uno puede vivir una vida un poquito relajada, de poco compromiso. Si mi vida no la estoy entregando, pues esto no me da sentido. Yo creo que lo seguimos sintiendo hoy día también. Revitalización frente a contemporáneas. No te preocupes, todo el mundo lo hace. Aquí hay como un deseo. Y lo que estamos viviendo hoy día en la orden. Revitalizar. Volver al corazón. La formación permanente que nos estamos proponiendo es, ¿no? Es decir, nuevamente, que ese fuego del Espíritu se reavive en ti para que vivas con pasión tu vida espiritual, tu vida de fraternidad y tu servicio a los demás. Tensión hacia el más del amor. No se trata solamente por heroísmo, ¿no? Sino porque el amor de Dios es el que nos arrastra para servir a los demás. Y todo lo que nos ayude a amar a Dios y amar a los hermanos, hay que cultivarlo. Y a veces hace falta más oración, más fraternidad, mejor organización. Es el poder compartir el Espíritu, ¿no? No ven que el Espíritu lleva a ese fraile o a ese hermano o a esa hermana por ahí, ¿no? En la imagen. No sé si se reconocen. Sabiduría de la recolección. Aquí en hospitales. No te reconoces ahí, ¿no? Ah, no se ve bien. No de cualquier manera, sino en clave comunitaria. No se trataba de una revitalización, una pasión, sino que era, ¿y cómo lo hacemos en comunidad? Y esto es un poquito lo que es la fraternidad. Uno puede decir, bueno, yo solo, el buey solo bien se lame, suele decir el dicho popular. Yo sí, pero solito, porque a mí me complican los más lentos, ¿no? Los mediocres, no me favorecen, ¿no? Aquí se trata de decir, vamos a vivirlo en comunidad. Y esas palabritas, recolección, ya le dije que recogimiento, desapropiación, significa yo no soy el centro del mundo, ni de mis talentos, ni de mis cosas. Yo lo pongo en común, ¿sí? Es decir, la sabiduría bíblico espiritual para que el corazón aprenda a vivir según Dios y no solo desde sí. Desde sus necesidades, sus proyectos, sus fuerzas, sus trampas, ¿sí? Es decir, la desapropiación. Yo no, yo no soy el centro del mundo porque yo me engaño muy fácilmente. Le doy gusto a mi cuerpo, a mi manera de entender el mundo, ¿no? Son las dimensiones que se concretan en la celebración de la fe. Lo recoleto significaba no orar más, sino orar en común. Nosotros estamos proponiendo una fraternidad. Sí, tú puedes orar donde estés, pero vamos a juntarnos para orar, ¿sí? La relación con Dios interioridad, la meditación, la oración significaba vamos a hacer retiro de silencio, pero en comunidad. Después tiene los ratos tuyos, pero después también en común. La ascesis, que no sea solamente que tú te la impongas, sino que si vamos a tener una ascesis, que no se conoce en la palabrita, ¿no? Vamos a hacer este sacrificio, pero vamos a hacerlo comunitario, para no engañarnos. Ni que uno vaya muy, muy allá y otro no haga nada, ¿no? Vamos a tratar de atemperar un poquito las cosas en comunidad. Cuesta, cuesta, ¿eh? Cuando las cosas no van bien, nos cuesta encontrarnos. Pero como tenemos en la vida consagrada, decían, si tú oras dos horas, yo quiero que al menos pases dos horas con los hermanos. Porque ahí es donde quiero ver cuánto vas avanzando en tu trato con Dios. Aquí están la mayoría, son casados, casadas, ¿no? Cuando le hacen ese castigo de silencio al esposo, que no quieres ni verlo, ni verlo, ¿no? ¿Qué hay? Sí, sí. Una semana sin hablarle, hoy ni comida hice. Pues, en cambio aquí, como tenemos que vernos en el rezo y en las comidas y demás, pues, ahí vamos de alguna manera, pues, deshaciendo esos nudos y esas dificultades. Disponibilidad pastoral al servicio de la iglesia. Nosotros tenemos una frase que a veces nos pilla los dedos, ¿no? Donde la iglesia nos necesite. Donde podamos estar, pero siempre con este matiz comunitario. Ven, lo anterior, pero en clave de comunidad fraternita. A ustedes les estamos proponiendo decir, caminemos juntos en esa búsqueda de Dios, pero en el roce que nos va dando así la fuerza, ¿no? En una palabra que lo resume todo amor como recolección. Y esto, más brevemente, sabiduría recoleta para las fraternidades, que está pensada para los frailes, pero tiene su matiz y es el carisma, la espiritualidad que vamos compartiendo, tiene su fuerza. Y esto lo van a ver en todos los lugares. Aquí estamos por caridad, por amor. No estamos por obligación y compromiso, ¿no? Pero un amor que viene del cielo. Es la pieza fundamental y el único objetivo de todo lo que hacemos. Por amor, que son es bonitas, ¿no? De Perales, por amor, para el matrimonio, ¿no? Es lo que persigue todo cristiano. Observar la caridad y observarla con perfección. Eso significa santidad. Queremos ser santos, pero quiero hacerlo con ustedes. Quiero hacerlo con ustedes, bueno. Y la fraternidad, en la clave de la recolección y la forma concreta que tiene de vivir la caridad. Quiero vivir la caridad con mis hermanos. No individualmente. Y el movimiento recoleto como tal es una reacción contra el individualismo y la dispersión. Y hoy tenemos esa tentación del individualismo. Más con estos medios. No, yo me entiendo en mí. Teniendo mi computadora, mi habitación, pues mi hotel, no necesito nada más. No, no, no. Necesitamos el roce para pelearnos. Hay que vernos, para jalarnos el chongo y para, pues, crecer juntos. Todo lo que favorezca la fraternidad es asumido por los recoletos. Dos palabras. Tres, descalcé. Se llamaban descalzos. El movimiento de descalzos. Iban descalzos. Hoy día no tiene sentido andar descalzos. Pero en aquel momento era como decir, he venido con hábito algunos días. Nuestro hábito era más, no tan amplio, como decir, la abundancia, la majestuosidad, ¿no? Sino más reducidito, ¿sí? Y descalzos iban los hermanos. Después iban con sandalias. Y mucha gente anda con sandalias, ¿sí? Era la expresión de dos cosas. El desapropiarme de las cosas. Y lo sagrado de la vida que llevamos. Es como el descálzate, ¿no? Descalzate. La sobriedad, el desnudarme, el despojarme. Y lo otro, me quito las sandalias ante los sagrados de Dios y de los hermanos. Y esto es muy importante. No tiene su significado, su simbolismo, ¿no? Hoy día, el poder vivirlo, pero sí lo que hay detrás. La igualdad. Esto ustedes no lo captan, ¿no? Pero nosotros sí. La recolección es una vuelta al ideal de la fraternidad. Al ideal de la comunidad. Con un solo corazón y una sola alma. Porque no puede haber caridad si no hay igualdad. La vida consagrada monástica se ordena. El abad. Y después para abajo es jerárquica. Los agustinos recoletos y todas estas familias que han nacido son igualdad. Nosotros no somos superior. El superior no es aquí. ¿Cómo le llaman? ¿Otro nombre? Superior. No. Decimos prior. Que significa el primero entre los iguales. Y un día está Fray Oscar de primero en la comunidad. Y después está Toño y Oscar viene al... Es nada más. El primero entre los iguales. Y eso da mucha facilidad para poder relacionarnos y poder vivir la caridad. La igualdad. Cinco. La liturgia. La recolección es un movimiento de vuelta a la liturgia comunitaria. Se quiere volver a la liturgia auténticamente vivida. Con vibración interior. Siempre se había rezado. Pero ahora era... Queremos vivir la liturgia en común. Más pausada. Con más sentido. Con más... Con canto, si quieren. Pero un poquito más rica. ¿Sí? Y la siguiente de la mortificación. Que está en función de la caridad. Del deshacimiento. Entendido como libertad interior. ¿Qué me estorba para vivir la caridad? ¿Qué me estorba para ser igual? ¿Qué me estorba para... A la liturgia? ¿Qué me estorba? Es un poquito la... La mortificación entendida por aquello. Quiero matar aquello que no me permite tener vida. Muchas veces hoy no se quiere porque la mortificación es decir. Voy a maltratar mi cuerpo. Voy a... Voy a privarme de esto. Voy a privar... No, no. Es como el que hace dieta. El que hace ejercicio. El que... El que aprovecha el tiempo. El que se organiza su tiempo. Es decir. Tengo que... Mortificarme en esto para poder vivir aquello que me revitaliza. La obediencia. La obediencia al prior. Una forma de deshacirse del todo. El deshacimiento de nosotros mismos. No es que perdamos la autonomía. Pero es ponerla al servicio de los demás. Y uno nota cuando ha habido crecimiento. Porque... Yo sé que tengo estos talentos. Estas cualidades. Y las pongo al servicio de los hermanos. Yo sé cocinar. Yo sé tocar. Yo sé predicar. Yo sé... Dirigir. Yo sé organizar. ¿Sí? La obediencia. Es... La viene de la palabra... De la palabrita latina. Oír. ¿Qué quiere Dios de mí? Manifestado después en el prior de la comunidad. La oración. La meta es amar a Dios. Y por eso hay que cuidar la oración. En cuanto que nos enciende más de cerca el amor de Dios. La oración no es mortificación. Es por amor. Así como los amantes, los amados. Quieren estar cerca y hablarse... Pues presencia si quieren. Así también nos toca con el Señor. En silencio. Y el recogimiento está en función de la liturgia. La paz es el signo de esa caridad vivida y ejercida con los hermanos. ¿Sí? Cuando uno está... Se empeña en decir yo quiero armonía. Pues sí es un don de Dios, pero también es un... Una construcción de nosotros mismos. Lo que nosotros pedimos la paz para las naciones, para nuestro pueblo, hay que pedirlo para las familias y para nuestro propio corazón. Entonces, es también decir, donde hay paz significa que hay armonía. Y donde hay armonía significa que Dios está ahí, que hay caridad, que hay empeño en hacerse. Y la pobreza, ¿sí? Es no solamente la pobreza externa, sino la interior. Es como decir, ¿quién es mi riqueza? Siempre sabemos cómo es el amor de Dios, buscar las cosas de Dios. Entonces, la pobreza nos ayuda. Pero la pobreza agustiniana tiene un matiz especial. Por eso he puesto ese pan ahí partido. Nosotros hablamos de la comunión de bienes. Y la pobreza significa compartir no solamente lo material, sino también lo afectivo y lo espiritual. Entonces, él dice, yo no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo de San Pedro, ¿no? Pues a veces no tenemos nada más que mi presencia, mi capacidad de poder hacer algo por ti. Y bueno, termino con En Marcha. No sé si hay alguna pregunta, clarificación. Sé que ha sido un poquito largo, casi una hora. Pero es como hablar, decir, ¿cuál es nuestro distintivo? Ahorita ya están ustedes, ah, mira, yo pensé que solamente era las reuniones y lo que se le ocurriese al padre o al formador. No, no, no. Hay claridad en lo que estamos buscando. Qué distintivo espiritual. Porque realmente son unas cualidades que nos acompañan. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.